El origen del mito de las vacunas y el autismo viene de ahí, pero no por el timerosol, es que tiene delito, ¿vale? El señor que estaba haciendo esa investigación tenía motivos económicos para querer echar mierda sobre la vacuna de la triple vírica. O sea, había una vacuna en concreto que se usaba para tratar, no me acuerdo muy bien ahora, era paperas, sarampión y una cosa más, no me acuerdo. Mezclaba, ¿no? En vez de tener que tomar tres vacunas distintas, podías mezclar esas tres perfectamente, una sola dosis y de una sola vez el cuerpo ya tenía la inmunidad y era todo perfecto. ¿Qué pasa? Que tenían la patente de la triple vírica, la empresa que la había desarrollado. Y como era objetivamente mejor, porque salía más barata, requería menos tiempo, menos transporte, etcétera, etcétera, tenían todo el negocio. Cada vez que se tenía que poner vacuna de esas enfermedades se usaba la triple vírica. Las empresas que no podían manufacturar la triple vírica, sino que tenían vacunas propias con cada una de esas enfermedades, pagaron a este señor para que sacase cualquier mierda sobre la triple vírica para que no la siguiesen dando. Entonces el tío estaba intentando demostrar que la triple vírica causaba diarreas. ¿Qué pasa? Que al estudiar el tema del tracto digestivo de los niños que la habían recibido y tal, afirmó que había encontrado restos de los virus de esas enfermedades, o sea, de esas vacunas en el tracto digestivo, que es donde no deberían estar, no debería haber ninguno ahí, y que entonces algo tenía que haber. ¿Qué ocurre? Que no había diarreas. Por mucho que él dijese que había virus en el tracto digestivo, al final, si no afecta en nada, nadie le iba a hacer ni puto caso. Entonces empezó a buscar qué enfermedad podían haber tenido esos niños que pudiese justificar que la vacuna les estuviese haciendo daño. No encontró nada, salvo una relación estadística entre que después, meses después de haberse recibido la triple vírica, se diagnosticasen autismos. Y entonces el tío dijo, vale, como he encontrado restos de virus en el tracto digestivo y a estos niños que la recibieron después se les diagnosticó autismo, la triple vírica causa autismo. ¿Qué pasa? Que en ciencia no puedes decir algo y ya está, ahí la gente se lo tiene que creer. Otros científicos tienen uno que ver que tenga sentido y otro comprobarlo. No siempre se hace, pero idealmente sí. Cuando otros hicieron el experimento y miraron a niños a los que les había dado la triple vírica y miraron sus heces, no había virus. Nadie más encontró virus. Si él los llegó a encontrar, nunca lo sabremos. Pero desde luego, nadie más fue capaz nunca de encontrar los virus. Cuando miraron en las estadísticas, era verdad que meses después de haber recibido la triple vírica se diagnosticaba autismo, pero en niños que no habían recibido la triple vírica, a la misma edad también se diagnosticaba autismo. Es decir, que el autismo se encontraba estadísticamente en cierta proporción en la población y se encontraba a esa edad que coincidía casualmente con la triple vírica. ¿Qué ocurre? Que ya era tarde. Ya era tarde. Ya había salido la noticia, ya se había metido en los medios, el señor ya lo había gritado en todas partes y el miedo vende, el miedo acojona. Vosotros sabéis perfectamente cómo funciona esto, ¿no? Cuando algo acojona, la gente se vuelve súper loca y enseguida se pierde la razón. Entonces, aunque ya se demostró que el inicio de su argumento era falso, el nudo de su argumento era falso y el desenlace de su argumento era falso, y encima se demostró que le habían pagado y se demostró que era falso, y de hecho habían falsificado más estudios para más empresas a cambio de dinero, le quitaron la licencia, a pesar de que todo esto se demostró, la gente ya se había quedado con la idea de que las vacunas causaban autismo, aunque no tuviese ningún sentido. Entonces, como no podían justificarlo con lo que había dicho este señor, porque ya estaba totalmente desavalado y no tenía sentido porque ni siquiera se encontraban y no hay relación, o sea, que hay relación puede tener que en tu tracto digestivo se encuentren paperas con que tú seas autista, no tiene ningún sentido. Entonces empezaron a decir que no, que el problema era que los conservantes de la vacuna causaban autismo. No era así, o sea, no había ninguna prueba de que esto fuera así. Fue una de las muchas cosas que se dijeron. Como decía, a pesar de que no tenía ningún efecto en nada, nunca se demostró que tuviese, ya no en el autismo, en nada. En las cantidades que se daban no tenía ningún efecto en nada, y en cantidades mayores podía ser dañino, pero no causaba autismo, solo como cualquier cosa, si tomas mucha sal te hace daño. Bueno, eso no es que el asalte de autismo, ¿no? Como la gente estaba preocupada, como hubo todo un movimiento y tal, y no lo olvidemos, ¿eh? No eran las vacunas en general, era la triple vírica en concreto, esa, la de esa marca. Como la gente seguía toda loca y la gente estaba empezando a dejar de vacunar y tal, dijeron, vale, para que no os asustéis, aunque esto no hace daño, os lo cambiamos por otro, que hace menos daño todavía. Pero siguen pensando que lo da. Y aún a día de hoy hay gente que, como acabáis de ver, todavía se piensa que parte del tema fue real. Y no, nada fue real. Absolutamente nada fue real. El tío ni siquiera tenía un interés real científico en el asunto. No es como la típica persona que cree de verdad algo, pero se equivocó y causó daños. No, era una persona a la que pagaron para desprestigiar una vacuna en concreto para hacer que los de las otras vacunas ganasen más dinero. Salió mal, pero al final salió mal para todo el mundo. Y ya está. Es que no tiene más. De verdad, es que no tiene ninguna base. El único motivo por el que alguien podría creer que hay relación entre vacunas y autismo es porque la gente está diciendo que hay relación entre las vacunas y el autismo. No hay más motivo. Si nadie hubiese mentido nunca en esa primera ocasión, nadie habría encontrado jamás ninguna relación porque es que no la hay. El autismo se diagnostica muchas veces a edades relacionadas con aprender a andar. Por poner un ejemplo. Andar causa autismo. ¿Tiene sentido? Doctor Wawi. Eso es lo que pasó. Es que no hay más. Es súper triste. Es un gran ejemplo de cómo la histeria social puede destruir el mundo, básicamente. Jugar Sonic 06 de autismo. Básicamente, aunque no se conocen bien todos los detalles del autismo, es algo genético, ¿vale? No es algo de la gestación, ni es algo de la crianza, ni nada. No hay nada. Sí que puedes ayudar a un niño autista a educarlo mejor, ¿no? Sabiendo sus necesidades especiales y en qué se tiene que esforzar más, o qué cosas se tiene que fijar más en una conversación y demás. Puedes ayudar a alguien que tiene autismo a que le vaya mejor. O sea, dos personas con exactamente el mismo tipo de autismo. Si a una le educan mal, de mayor estará más limitado. Y si a otra le educan bien, de mayor será más libre y tendrá más posibilidades en el día a día. Pero no es que el autismo sea mejor o peor. Eso es lo que lo tratan mejor o peor. Es como si tienes a alguien sin una pierna y le enseñas a caminar con muletas, le irá mejor que si es uno con una pierna y lo dejas tal cual. Y a lo mejor, pues, lo único que se le ocurre es sentarse en un carrito. ¿Sabéis cómo os digo? La enfermedad es la misma, pero la repercusión en su vida es distinta en base a cómo la vivió. Me pico una pierna. Ya, tío. A mí también. La enfermedad es la misma.